Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba ahí con perreando y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego